de la escuela y sentarlos para que hagan planas que digan, no debo faltar al Congreso de la República, debo trabajar, no le debo tener miedo a las reformas electorales y de partidos políticos, no más negocios sucios bajo la mesa, ¿debo servir a Guatemala? No servirme de ella. Definitivamente es una historia de nunca acabar y ni hablar de la suma entre sueldos, dietas y bonos extras que se recetan como buenos médicos ante un paciente que llega convalesciente, claro, con su dinero y el mío. Al final, si en verdad legislaran y aportaran en su mayoría a Guatemala sus gustitos de viajes express, chef privado en algunas oficinas y si sigo no termino, no serían tan evidentes porque su trabajo destacaría más que sus deseos desmedidos de poder. Pero el problema va más allá de esto, porque tenemos una Guatemala sumergida en la corrupción, endeudada, con pobreza extrema que necesita diputados y diputadas capacitadas para desempeñar con honorabilidad estos cargos públicos sin ejércitos de asesores que llevan casi tatuada en la frente palabras como nepotismo, plazas fantasma, pago de favores, todo menos asesores. Debemos tomar en cuenta a quienes sí tienen un compromiso real con nuestro país para trabajar y evitar así un congreso entrampado lleno de parásitos donde sólo unos cuantos quieren desempeñar con excelencia la investidura de diputados que la ciudadanía les ha otorgado, pero se ven acorralados. Bienvenidos a un nuevo Susana 360, una visión completa del ser humano detrás del personaje. Ninet Barenca Montenegro Cotón, licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala, posgrado de la Maestría de Políticas Públicas en la Universidad Rafael Landívar, fundadora del Grupo de Apoyo Mutuo GAM, fundadora del Partido Político Encuentro por Guatemala, diputada al Congreso 1996-2016. Actualmente es secretaria general del Partido Político Encuentro por Guatemala, jefa de bancada Encuentro por Guatemala. Ninet Barenca Montenegro, un gusto tenerle en Susana 360, bienvenida. Muchas gracias. Gracias por aceptar la invitación. 19 años en el Congreso de la República. Queremos recibirla con algo que espero que lo tome a bien y que lo use y se acuerde de Susana 360. Mire, espero que le parezca. Claro, muy lindo, muchas gracias. No me lo voy a dejar, por favor, que es con mucho cariño. No, al contrario, lo voy a usar en mi sala. Pero no es para su sala. ¿Ah, no? No, es para que se lo viva el Congreso. Ah, pero es que no puedo. No puede, tanto año ahí. Porque yo no soy una cómoda, trabajo mucho. Ah, muy bien, muy bien. Pero para mi sala sí con mucho gusto. Bueno, gracias por aceptarlo, porque 19 años. Es un honor para mí. Es un honor. A ver, lo vamos a poner por acá para que se lo guarden. 19 años en el Congreso de la República. Así es, es muy dubiosa de ella. Hay muchas personas, Ninet, que se expresan a través de las redes sociales y lo han dicho, que no están de acuerdo con la reelección. ¿Qué postura tienen al respecto? Pues yo, respetuosa. O sea, yo creo que el que no quiera reelegir a algún candidato tiene una opción. Que no lo haga, que no vote o que haga su voto. No, no es una decisión personal. Sin embargo, yo creo que hay que diferenciar entre reelegirse y reelegirse. Yo soy una mujer de trabajo, de lucha. Me siento muy orgullosa de mi trabajo. Fiscalizado, intermediado y legislado durante estos, como usted bien menciona, 19 años, que usted menciona, y nunca se me ha podido, jamás estaría yo vinculada con actos vinculados con el crimen organizado, el narcotráfico o ser propietario de una empresa constructora, por ejemplo. Tampoco mi voto ha sido un voto como el de muchos que son caudillos de sus pueblos, que dan bolsa, bono, lámina. Eso le da a preguntar, voto clientelar. El mío no es un voto clientelar, sino ha sido un voto ganado a pulso en las calles, sudado, a pura pata, verdad, en la que yo no he tenido helicóptero, sino que voy por las calles, yo volanteo mis volantes, la invito cuando usted quiera ir, y yo trabajo personalmente con la gente. Ninet, como periodista, estoy consciente que muchos de los que trabajamos en los medios de comunicación le ponemos especial atención a las noticias complicadas del país, que hay que darle cobertura, pero dejamos de lado lo positivo, lo bueno, y creo que deberíamos de empezar a cambiar, deberíamos de darle paso también a lo bueno, como cuando generalizamos con los diputados, y de hecho tuvimos un encuentro con uno de sus integrantes, si usted recordara que había publicado en Twitter el asunto de los diputados que no llegaban a trabajar, pero yo aclaraba, no todos, pero la gran mayoría, obviamente que hay excepciones. Para que la gente pueda conocer del trabajo que usted ha hecho durante estos 19 años, ¿qué iniciativas fueron aprobadas y cuáles son las que usted podría destacar que han tenido un efecto positivo para el país? Bueno, le voy a hablar de la actualidad, ¿verdad? A partir del 2012, en el año 2012 yo trabajé la ley de registro móvil para la prevención y combate del delito, y es una ley que hoy se usa para evitar que en el sistema penitenciario se ingresen celulares y hay bloqueo de líneas telefónicas, y se ha ayudado mucho a contrarrestar el crimen, porque un celular robado es una vida robada. En el año 2013 trabajé la ley reguladora, si me habla de leyes, la ley reguladora de juegos de azar y espectáculos públicos, porque muchísimos juegos de azar y espectáculos públicos se dan para el lavado de dinero, para el crimen organizado, y además no pagan impuestos, y yo creo que sí deben pagar impuestos. Presenté también en el año 2013 la ley marco del informe anual de gobierno, porque el presidente presenta el informe anual, pero al fin es una quimera y yo quiero que haya una ley marco que evalúe el informe para ver si es real lo que el presidente dice que hace, y no lo que a él se le ocurre ir a decir como discurso. Trabajé con la ley de servicio civil, sobre todo para hacer reformas en el servicio civil para que sea en base a méritos, a capacidad, y no precisamente por clientelismo o por amiguismo. También trabajé la ley de atención integral a personas sospechosas de diagnóstico de enfermedades raras. Eso es lo que le puedo decir, 2013, y otras iniciativas que he trabajado en la actualidad, en el 2015. ¿Se le ha complicado, Ninet, como mujer, su incursión en la vida política durante estos 19 años? Toda la vida, la gente se mete en la vida privada de uno y quiere saber si uno vive o no vive con alguien, y yo realmente siento que eso es muy parte de la vida privada de uno. Y sobre todo en una sociedad tan machista, ser mujer y mantener mi curula ha sido un esfuerzo muy duro, muy duro, en la que yo, a diferencia de los hombres, pues he tenido que ganármelo con trabajo, cuando quiera el platico de la fiscalización y la intermediación. Y como no hemos podido nunca tener recursos suficientes, nuestra campaña ha sido muy difícil a pie y nunca hemos podido llevar un número razonable de diputados que nos ayude. Entonces nosotros queremos, por ejemplo, la intermediación que la podemos platicar en cualquier momento. Yo creo que somos tres diputados, pero aprobar una iniciativa de ley se requiere 80 diputados y una iniciativa de ley de rango constitucional 105. ¿Qué hago yo con tres? Nos faltan 102, ¿verdad? Si es de rango constitucional. Ahora que menciona lo de la fiscalización, justamente antes de venir al programa me decía un colega, Susana, tienes que preguntarle algo por lo cual muchos estamos pendientes. ¿Qué ha pasado en los últimos meses? Porque no hemos visto a una Ninet Montenegro fuerte, dura, fiscalizando. ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Por qué ha estado tan callada? No será que los medios ya no son los mismos. Yo me pongo a pensar en los canales abiertos. A mí no me dan pauta, no me dan espacios. Cambió mucho la connotación de varios medios escritos. Un director de un medio está preso incluso. O sea, yo diría, hay que ver quiénes de los medios han cambiado también de actitud y quiénes ya no cubren. Sin embargo, yo le quisiera decir lo que realizamos, por ejemplo, en el caso de... Bueno, tengo tantas iniciativas que he presentado, pero en las actividades que yo he fiscalizado, le quiero decir, logramos que pudiera volverse a repetir el proceso de selección de magistrado de corte y de sala. Porque se quería obviar el artículo 12 de méritos y capacidades y de ver la honorabilidad. Logramos que se fuera la directora de la Defensa Pública Penal porque quería perpetuarse en el cargo cuando hay un plazo finito. Logramos, y nada de eso se vio, logramos que la contralora de cuentas, doña Nora Segura, se fuera porque quería quedarse en su lugar. Pero algo muy importante que logramos recientemente es ahorrarle al pueblo de Guatemala 915 millones de quetzales que querían ser robados por el MIRES. Y ahí tengo el acta donde yo lo trabajé. ¿El Ministerio de Desarrollo Social? El Ministerio de Desarrollo Social ya tiene candados y ya no puede seguir dando bolsa solidaria, bolsa segura. Lo que hizo fue que ampliaron el presupuesto del Ministerio de Salud y el Ministerio de Salud empezó a trasladar 915 millones en bolsa a las autoridades. Y yo presenté una denuncia penal y llamé al ministro y paramos ese abuso que había. Es más, eran con empresas de cartón creadas recientemente. Esa es una de las muchas cosas que yo le puedo contar. Bueno, Ninet, estamos en el país llenos de muchas leyes. Estamos conscientes que en el Congreso de la República tienen que llegar a legislar. Hay diputados que sí se presentan a trabajar, hay otros que no. Quisiera, al volver de la pausa comercial, que nos lo hará puntualmente, de una forma muy breve, que es lo que le hace falta a la ley de equipos terminales móviles para que realmente sea funcional. Hacemos una pausa en su zona 360. Enseguida volvemos. Alerta. La CICIG dice que tres cuartas partes del dinero de las campañas viene del narcotráfico o corrupción. La CICIG dice que el candidato del Partido Rojo usa dinero del narcotráfico y que la candidata del Partido Verde usó dinero corrupto para llegar a segundo lugar. El tercer lugar, Juan Gutiérrez, no muestra ningún dinero de narco. Juan Gutiérrez 100% libre de corrupción. Demos a Guatemala lo que merece, un gobierno sin corrupción. Vota Juan, Vota Paz. Hoy nace una nueva generación de aparatos de ejercicio pensada en la comodidad y el estilo de vida moderno. Ideal para personas que tienen poco tiempo y necesitan un ejercicio fácil y divertido, con el que puedan ver resultados rápidos y efectivos para lucir la figura que todos desean. Body Crunch. No pensé que alcanzara tan fácil y tan rápido mis objetivos deseados. Como se dará en cuenta, mi abdomen está mucho más plano, mucho más desunido, mis músculos han crecido mucho más, soy más ágil, tengo más condición gracias a Body Crunch. Body Crunch tiene un precio irresistible. Si marcas en estos momentos, incluiremos además las rutinas que están diseñadas para bajar de peso y tallas. Cada rutina incluye indicaciones especiales para cada caso, combinando velocidad, respiración y ritmo. Marca a este teléfono y pide el tuyo. Con una Itálica puedes iniciar tu negocio, ver a tus amigas, ir de compras, cambiarte en look y llegar temprano para ver tu serie favorita. Con Itálica puedes hacer más. Siéntela, vívela, manejala. Itálica. En una sonrisa va todo nuestro apoyo, comprometidos con tu bienestar y el de tu familia. Banco Azteca te sonríe, nosotros te apoyamos. Cuando alguien va a pedir empleo, quienes lo van a contratar le piden sus antecedentes penales, cartas de recomendación y referencias personales para comprobar que sea una persona honesta, honrada e idónea. Nadie contrata personas corruptas, con pasado oscuro o que tienen problemas con la ley. Este 6 de septiembre tú vas a contratar a los próximos empleados que van a servir a Guatemala. No desperdicies tu voto, piensa bien a quienes vas a elegir y vota. Un mensaje cívico con el apoyo de... Azteca Guate, la casa del fútbol. Continuamos con más de Susana 360. Muchas gracias a todas las personas que nos escriben con el hashtag GuatemalaDecide a través de la cuenta de Twitter, arroba Azteca Guate, arroba Susana Morazán y también con el hashtag Susana 360. Estamos conversando con la diputada Ninet Montenegro de Encuentro por Guatemala. Y encontramos, Ninet, que siempre están las iniciativas de ley, pasan a ser ley y terminan siendo engavetadas y que al final no son funcionales para nosotros como país. ¿Qué necesitaríamos específicamente con esto de las terminales móviles? Bueno, yo creo que voluntad política. Un diputado, a pesar de ser de solo tres bancadas, bueno, logramos esto con el apoyo de la sociedad civil, pero ya es una cuestión de voluntad política del Ministerio de Gobernación, pero también de los operadores de las empresas telefónicas, quienes realmente no le han dado el suficiente influjo a la ley. Es más, en la ley nosotros poníamos que se prohibía, lo cual es más que lógico, el ingreso de celulares a las cárceles, ¿verdad? Y que si se descubría que algún presidiario tenía cárcel, tenía, perdón, celulares, iba a ser sancionado doblemente. Y quien se lo diera también. Sin embargo, pues ahí estamos, ¿verdad? Una situación terrible. Se creó también los bloqueos telefónicos y sí ha puesto una señal de bajo impacto. Como mujer y como madre, usted atravesó por un momento complicado, y obviamente que es parte de su vida privada, pero es importante que la gente lo sepa, la desaparición de su esposo. ¿En qué forma esto le marcó en su vida profesional una situación tan desgarradora? Bueno, yo creo que a cualquier mujer le afecta la desaparición de su esposo. Sobre todo en la época que me tocó vivir, ¿verdad? Me tocó vivir el año 1984, cuando había dictaduras militares, no había Estado de Derecho, al que hablaba lo secuestraban, o lo que le pasó a él, o mataban. Y me quedo sola, muy joven yo. ¿Cuántos años tenía? Yo tenía 25 años, mi esposo también tenía 25 años. ¿Y llevaban de casados? Cinco íbamos a cumplir, cinco años de casados. Teníamos una niñita de año y medio, y pues fue muy fuerte para mí. Sobre todo porque yo soy sobreviviente de la paternidad y maternidad responsable, entonces no tengo ni papá ni mamá, y pues fue muy fuerte. Pero ahí estamos. Ninet, Guatemala atraviesa por pobreza extrema, por desnutrición, y obviamente también la clase política está desnutrida y está carente de gente capaz con valores. ¿Cómo se siente usted en este ámbito? Y entiendo que le afecte el tema que acabo de tocarle. Sí, 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 pero perdón. No, 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 esto nos demuestra la lucha que usted ha tenido como mujer. Y realmente este programa es así, queremos conocer al ser humano detrás del personaje. Y debemos destacar, obviamente, el trabajo y la decisión que usted ha tenido de salir adelante. Disculpe. Y quiero aprovechar un momento para que usted pueda aconsejar a todas esas mujeres que tal vez no están en la vida política, pero que cada mañana se levantan y se dan cuenta de que están en la pobreza extrema, que se sienten solas. ¿Qué mensaje les podría dar? Bueno, yo creo que es muy importante perseverar, no darse por vencido, tener fe y convicción y asumir el gran desafío de saber que si uno se queda solo no puede, lamentablemente, a pesar del dolor, dejarse vencer por el dolor. Que hay hijos, que hay que luchar y que nunca nos dejemos de obligar como mujeres que podemos salir adelante. Lo que necesitamos es mucho ánimo y mucho deseo de hacer bien las cosas. Y muchas gracias por la pregunta. Y la otra pregunta era de la política, de la situación política. Sí, la clase política, la clase política está desgastada, desnutrida, haciendo una comparación con el país. Totalmente. ¿Qué cree que necesitamos para poderlo levantar? Porque, quieras o no, es parte de nuestra vida. Hay un colapso total del sistema político y la clase política efectivamente está acabando con el país. Hay un reclamo de mi parte y es que también, ¿Quién llevó a los que hoy nos están destruyendo? Dos millones de guatemaltecos representando a la clase media. Ellos votaron por los que hoy nos han destruido. Y a nosotros nos endosan la responsabilidad de las acciones que otros han tomado. Nosotros fuimos tres diputados. Eso es todo lo que tenemos. Sin embargo, esa no es excusa. Hay que luchar frontalmente para reformar la ley electoral y partidos políticos. Que está entrampada, ¿no? Que está entrampada. Hoy, por ejemplo, nosotros fuimos 78 diputados. Eso fue lo que hubo, 78 diputados. ¿Y los demás? 87 ausentes. ¿No llegan ni a la primera vez? No, no es la primera vez. ¿Y qué están haciendo los que sí llegan? Porque nosotros estamos claros que los demás no llegan, de repente presentan justificaciones que no son válidas, pero realmente les han descontado. Porque hemos hablado de que les descuenten. Eso es lo que nosotros le decimos a la Junta Directiva. Ya actúen. ¿Y ustedes qué están haciendo? Si usted en una empresa falta su trabajo, me imagino que no le pagan el día. Si bien le va, si no, no despiden. Si bien le va, si no, claro. ¿Cómo es posible que no se les descuente el salario? ¿Cómo es posible que se acepten todas las excusas que presentan? ¿Cómo es posible que no se empiece a buscar una salida a la crisis que se está viviendo? ¿Y ustedes como diputados, legalmente, qué pueden hacer en esos casos? Nada. Bueno, es la Junta Directiva, la autoridad superior, y es la Junta Directiva la que debe tomar una acción. Y la ley dice que después de tres ausencias del diputado, se va a analizar si la excusa es válida o no, si hay razón de enfermedad, y si no, empieza a descontarse del salario. ¿Y eso se ha hecho, niña, con ninguno? Nunca. Nunca que yo lo haya visto. Nunca que yo lo haya visto. Pero ya hay que empezar. No podemos seguir más así. Yo creo que hay que condenar lo que está ocurriendo en el Congreso. ¿Cómo califica su fiscalización durante estos 19 años del 1 al 10? Bueno, yo no me puedo calificar. Claro, siento que he hecho lo que es mi obligación, ¿verdad? Y seguiría haciendo lo que es mi obligación, si la voluntad del pueblo es esa. Y si no, pues yo entenderé también, soy talmente respetuosa. Pero he hecho mi trabajo en condiciones muy difíciles y de soledad. Yo me recuerdo con el licenciado Alfonso Portillo, ¿verdad? Que nosotros ahí descubrimos toda la trama que había alrededor del Estado Mayor Presidencial, el robo hasta de la galleta escolar, y pusimos la denuncia. Y sin embargo, pues en aquella época no había una CICIG que nos ayudara, ¿verdad? Y fue muy difícil lograr ese apoyo. También, por primera vez, nosotros fiscalizamos al Ministerio de la Defensa Pública, al Ministerio de la Defensa, sí, de la Defensa Nacional, perdón. Y descubrimos ahí que a través de industria militar se sobrevaloraba, se compraba no malamente. Y actualmente trabajamos mucho en el tema de los programas sociales. Seguimos trabajando y lo hicimos también en la época de Álvaro Colón, en donde, al igual que ahora, hemos seguido denunciando que los programas son totalmente clientelares y se da hacia ustedes afiliados ahora del PP. Es decir, ustedes no han bajado la guardia. Con esto vamos a la pausa comercial. Ninet, regresamos en Susana 360 con el más chifudo, las preguntas de Twitter y de Facebook. Hoy somos testigos de cómo los políticos corruptos, rojos y verdes, luchan cínicamente por el poder. No les importa con quién se asocian, ni les importa derrochar dinero público o aceptar dinero de dudosa procedencia. Yo también quiero poder. Yo también quiero poder. Quiero poder cambiar las cosas. Quiero poder sanar a Guatemala. ¿Y sabe qué? Para lograrlo, votemos por Suri y sus candidatos al Congreso. Soy Suri Ríos y seré una presidente con ciudadanos en el poder. Cuando alguien va a pedir empleo, quienes lo van a contratar le piden sus antecedentes penales, cartas de recomendación y referencias personales para comprobar que sea una persona honesta, honrada e idónea. Nadie contrata personas corruptas, con pasado oscuro o que tienen problemas con la ley. Este 6 de septiembre, tú vas a contratar a los próximos empleados que van a servir a Guatemala. No desperdicies tu voto. Piensa bien a quienes vas a elegir y vota. Un mensaje cívico con el apoyo de... Con una Itálica puedes iniciar tu negocio, ver a tus amigas, ir de compras, cambiarte en look y llegar temprano para ver tu serie favorita. Con Itálica puedes hacer más. Siéntela, vívela, manejala, Itálica. Arriba guate, abajo los precios. Recuerda, con Electra es más barato vivir mejor. Arriba guate, abajo los precios. Y que suene fuerte con este equipo de sonido Sony de 7700 watts, conexión USB y Bluetooth a 53 quetzales semanales. O disfruta con tu símbolo de la paz, una cama queen con doble helado y además base acolchonada y aromaterapia de vainilla. A solo 85 quetzales semanales o bien llévate la king a 104 quetzales semanales. Recuerda, con Electra es más barato vivir mejor. Alerta. La CICIG dice que tres cuartas partes del dinero de las campañas viene del narcotráfico o corrupción. La CICIG dice que el candidato del Partido Rojo usa dinero del narcotráfico y que la candidata del Partido Verde usó dinero corrupto para llegar a segundo lugar. El tercer lugar. Juan Gutiérrez no muestra ningún dinero de narco. Juan Gutiérrez 100% libre de corrupción. Demos a Guatemala lo que merece. Un gobierno sin corrupción. Vota Juan. Vota PAN. 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 Gracias por continuar en sintonía de Susana 360 una visión completa del ser humano detrás del personaje hoy con Ninet Montenegro tenemos ya en nuestro segmento de El Más Chispudo son muchas las preguntas no tenía ni cinco minutos de haber escrito en Facebook y en Twitter cuando ya la gente estaba escribiendo así que hemos tomado una por cada una de las redes sociales empezamos entonces con Twitter esta persona nos pregunta si estaría dispuesta Ninet a dejar el Congreso al apoyar las reformas electorales ya que para los próximos comicios sería vigente ¿qué le responde a Deleón Dones? que soy de las pocas que está apoyando estoy comentando que hoy en tercera lectura 78 diputados estábamos presentes y yo estoy totalmente dispuesta independientemente de que pudiera afectarme a mí es una demanda de tipo general y esto yo no lo veo por mi caso sino que yo creo que es por los caudillos del área rural que se han descubierto en tráfico de influencias o vinculados con mafias pero lo entiendo ¿a qué se va a dedicar Ninet Montenegro si entra en vigencia la reforma electoral? soy licenciada en ciencias jurídicas y sociales tengo una maestría en políticas públicas no sé idiomas pero voy a tratar de intentar estudiar un poco y me gustaría mucho escribir un libro sobre mi vida ¿sí? sí me encantaría vamos con la siguiente pregunta y nos dice ¿cómo consiguió que su hija entrara al Parlacén? ¿no es eso tráfico de influencias? lo pregunta Chofa no, no, no está no es candidata yo entendí que era algo que no que algún parte del segmento de la población no lo aceptaba y ella no va de candidata el que sí va es el hijo de Álvaro Barzú y espero que haya la misma crítica también ¿verdad? y la hija de Sandra Colón perfecto vamos con las recomendaciones tome una para que nos pueda hacer la recomendación lo abre y mostramos que es lo que le aparece ¿aquí? sí ay Dios mío ¿cómo se hace? si me permite yo le ayudo perdone no tenga pena aquí ahí está ok vamos con una recomendación sí y mostramos la cámara lugar turístico de Guatemala ah, eso está bonito a ver, ¿cuál es el que usted recomienda? yo creo que el lugar más bello bueno, Guatemala tiene mucha belleza pero yo les recomiendo Panacaché es quizá uno de los me encanta me encanta sus volcanes me encanta el lago me encanta caminar por calle Santander ver la diversidad ver que es un un municipio como Pulita me fascina me fascina Panacaché me fascina se los recomiendo gracias por la recomendación Ninet hablando de recomendaciones hay un tema bastante complicado que debo también tocárselo porque muchas personas estaban especulando y ya sabe que entre información que viene y va y quiero aprovechar la oportunidad de tenerla acá con nosotros sé que el partido tuvo una sacudida muy fuerte en este año con la pérdida de dos de sus integrantes se hablaba de que el señor Medina iba bajo los efectos del alcohol se había encontrado y circuló en varios medios fotografías de latas de cerveza ¿qué hay de cierto en esto? mire ese día yo venía de la aldea La Esperanza Xuchitepeques pasé antes que ellos y a ellos los envisió un trailer Oscar Medina era un joven de solo 36 años médico de profesión y venía con él Freddy Castellón también y arquitecto que murió también murió una semana después de 34 años el que venía manejando se llama Carlos Monzón y yo le digo yo no puedo creer que eso haya ocurrido y en todo caso tampoco no vi absolutamente nada yo pasé adelante y a ellos los envisió los conocí como dos jóvenes maravillosos a los que quise profundamente quiero profundamente son fundadores del partido ellos iniciaron en la juventud del partido iniciaron muy jóvenes y por primera vez iban a participar en lugares importantes estaban muy ilusionados y le digo yo lamento esa pérdida es más se hizo la prueba de alcoholemia y no salió absolutamente nada usted es secretaria general del partido de encuentro por Guatemala una de las fundadoras diputada 19 años ahora va de candidata a diputada de nuevo estuvo como candidata a la vicepresidencia si yo leo en las redes la gente quiere también como candidata a la presidencia también es lo que dicen entonces aquí viene mi pregunta por qué no y la gente dice por qué de diputada y por qué no está como candidata a la presidencia por qué no de vicepresidente bueno yo creo que para ser candidato o candidata a la presidencia y la vicepresidencia hay que estar muy preparado en primer lugar y creo que todavía necesito alguna preparación es mi impresión conozco la trama del congreso me gusta lo que hago lo que no me gusta es lo que hacen adentro pero a mí me gusta lo que hago me siento identificada con la intermediación y la fiscalización y es algo en lo que yo me he especializado por eso estudié la maestría de políticas públicas por eso me gusta mucho no tengo dinero tampoco para poder competir en una con monstruos que tienen millones de millones de millones cinco helicópteros yo no puedo no tengo ese dinero y para mí competir a la candidatura a la presidencia entonces requiere preparación y recursos económicos aunque sea modestos para ir poder participar ya para finalizar 360 el tiempo se nos va rapidísimo ha estado en muchos periodos de gobierno con qué presidente usted se quedaría de todos los que ha conocido Arzú Berchén Colón Otto Pérez Molina con ninguno con ninguno con ninguno Ninet muchísimas gracias por aceptar la invitación el señor Eduardo Castillo que está con nosotros va a compartir un análisis que realizó durante la entrevista ok antes de la entrevista se muestra segura de sí misma y tranquila factores de personalidad es muy disciplinada le gustan los retos es desconfiada por naturaleza no le da su amistad a cualquiera es muy práctica y toma decisiones rápidas no le gustan las personas indecisas mirada baja esto es un producto de estrés emocional y cansancio físico hasta aquí llegamos con Susana 360 muchísimas gracias por la sintonía algunas palabras para despedirse no muchas gracias a TV Azteca y gracias a usted Susana como siempre será hasta la próxima que tengan muy buenas noches Gracias por ver el video.